Primero que nada, creo que el alquiler es uno de los componentes más en el sentido de que hayan cerrado algunos locales comerciales, pero no es el único. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno ve el informe de ACIPAN, ve que la caída de ventas, tienes que una caída de ventas dentro del porcentaje, un 31% opina que se le cayó entre un 80 y un 100%, un 31 casi a 50% opina que la caída ha sido mayor, más baja, perdón. Entonces, la caída de ventas significa también que no puedo pagar todo lo que tengo que pagar si tengo empleados. Una de las cosas que no puede pagar es el alquiler. En tu presentación, vos recién nombrabas que en algunos casos lo han desalojado y que le han incrementado el valor. El decreto 320 es muy claro en ese aspecto. No se podía desalojar, no se podía subir el valor locativo, suponiendo que le tocara un ajuste. Entonces, si alguien ha hecho eso, ha violentado el decreto 320, que al ser un decreto de necesidad y urgencia, ¿cómo violentar la ley? Así que tendría que actuar directamente y hacer la denuncia correspondiente en la justicia. Entonces, es cierto que hay muchos locales desocupados. Los motivos para ti o para nuestra actividad son muchos. El tema, más que nada, creo que es la caída de ventas. Cuando vos tenés una estructura que venías trabajando un 100%, de golpe no podés trabajar, tenés una cantidad de empleados, tenés que seguir pagando los sueldos de los empleados, y tu recaudación se cayó al 50%, no podés cubrir todo. Es más, dentro del informe de ACIPAN, habla de que varios comerciantes no pudieron pagar los impuestos. Entonces, yo creo que son muchos los componentes. Si los vamos a centralizar en uno solo, me parece que no es lo correcto.